Este es el nuevo álbum donde estará incluido Doble P, más conocido como Peso Pluma. El 30 de noviembre, el Día Nacional del Mate, el cantante va a sacar su primer álbum llamado 111. Lo mejor, en el video de Instagram donde soltó la bomba, podemos ver alguna de las colaboraciones que nos trae este disco. Peso Pluma, Nicki Nicole, son algunos de los nombres que se van a unir a la fiesta. Este fin de semana pudimos verlo debutar en el escenario con un show que duró más de una hora en donde cantó sus mejores hits como Fruto, Rara Vez, y también se animó a un clásico como Los Dinosaurios de Charly García. La promesa de la música urbana que no para de romperla nos tiene todo muy manija con este nuevo lanzamiento que llega como regalo de Navidad adelantado. Pero bueno, así fue como Peso Pluma, Nicki Nicole y muchos más artistas se unirán al nuevo álbum de Milo J, una nueva promesa de la música urbana. Pero déjame saber tu opinión en la caja de comentarios, no olvides suscribirte, darle like, nos vemos.